Mi pueblo natal, mi pueblo, como te quiero mi pueblo. Flor de caña, tierra dulce, flor de oriente, la romana, melodía de sol y de mar, río de amor que baña mis recuerdos. La romana, mi amor central, vino de dulces recuerdos, una que nunca se olvida. Como la romana, flor del este, así mismo es Barceló, calidad todo el tiempo. El pueblo más joven del este es este, de trabajo. Cuando uno encuentra arriba siempre lo busca abajo, el trabajo.